Les saludamos Les saludamos desde su TV, Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y en esta ocasión tenemos la posibilidad y el honor de tener a dos profesores universitarios de este claustro, que además son los superintendentes de dos tareas muy importantes, tenemos a don Edgar Robles, superintendente de pensiones, profesor de introducción y autor de un libro de texto precisamente sobre ese ámbito, y profesor de microeconomía en este campus. Bienvenido don Edgar. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos también a don Tomás Soleil, superintendente de seguros, la más joven de las superintendencias, del sistema de órganos desconcentrados del Banco Central, y profesor muy admirado y querido, porque yo me he ido a sentar a las clases de don Tomás en otros momentos y sería lo que estoy hablando. Bienvenido don Tomás. Con todo gusto, Juan Rafael, muchas gracias por la invitación. Continuamos una vez que el canal nos lo permita. Continuamos, amigas y amigos, con don Edgar y don Tomás, y quería don Tomás un poco pedirle que hiciera un breve resumen de las tareas y los retos que esta nueva superintendencia, a la que esta nueva superintendencia está abocada, y en este caso, toda a, al igual que este canal, que todo lo paga los impuestos de este país, en el caso de la superintendencia, todo lo paga los impuestos de este país, de una manera difusa. Vía emisión monetaria, que es inflacionaria al final de cuentas, ¿verdad? No, ha sido un reto muy interesante, cumplimos cinco años de la ley, cuando iniciamos este proceso, logramos ver lo que es un monopolio en vivo, lo que don Edgar enseña en sus cursos de introducción y de microeconomía, se logra palpar ahí, ¿verdad? 86 años de monopolio, que viene donde viene la apertura, pues hay que ordenar muchas cosas, incluso el mismo monopolio tiene que acostumbrarse a ser una entidad regulada y en competencia. Pues en cinco años se ha logrado... Y tal vez si me permite una pequeñísima nota de pie de página, con el mismo nombre suyo, un pariente suyo había sido el responsable de pensar en ese monopolio, pero no nos detengamos en eso. ¿El abuelo de él, de hecho? Mi bisabuelo, en realidad sí, mi bisabuelo, Don Tomás Olaigüel, que dentro de sus escritos, además era un gran liberal, y uno dice una contradicción liberal proponiendo un monopolio, un poco lo que decía es que había monopolios necesarios e innecesarios. Lo que de repente le hizo falta, pues no está el desarrollo teórico todavía, es que si hubieran monopolios innecesarios, pues hay que buscar las formas de asignarlos para que sean más o menos eficientes o que emulen de alguna forma el mercado. Pero en este caso, en estos cinco años, el reto más grande fue, primero, lograr una apertura que fuera transparente, que fuera ordenada, eso se logró tempranamente con un reglamento de apertura y de registro de entidades. Lo segundo, lograr una normativa, crear un marco regulatorio claro, transparente, que siguiera los estándares más altos internacionales, porque el consumidor de seguros, igual que el consumidor de cualquier servicio financiero, se merece la mejor supervisión posible. Y el tercer elemento importantísimo que nos da la ley es el tema de protección del asegurado, de protección de sus derechos económicos y entregar la más amplia información. En ese sentido, pues tenemos ya 11 entidades que están autorizadas para vender seguros en el país, se ordenó el tema de intermediarios, entonces ahora hay una figura que son los corredores de seguros, que antes no existían, y a nivel de consumidor, pues se ha generado mucha estadística, mucha información y estamos con un proceso permanente de ayudar al consumidor a mejorar su educación financiera y a mejorar su forma de tomar decisiones. Para los siguientes cinco años, pues tenemos a nivel de supervisión, algo en que estamos enfrascadas todas las superintendencias, que es el tema de supervisión basada en riesgos, ir acotando cada vez más a modelos que sean, que logren identificar los riesgos relevantes y logren primero requerir capital, adición a las compañías más riesgosas y además que logren de parte del supervisor tener alertas tempranas también y intervenciones oportunas. En ese proyecto grande estamos, pues ahora es uno de los grandes retos que tenemos para los siguientes años. Don Edgar, ustedes tienen un proceso un poco más largo. Yo, si mi memoria no me engaño, usted ha estado en la institución desde que se creó. Usted fue brevemente viceministro de Hacienda y... ¿Cuántos años tiene ya de estar...? Yo no hice mis funciones en la superintendencia en el 2002. La superintendencia existe desde varios años antes, desde el 95, 96, pero es hasta el año 2000 en donde empieza a tener mayor relevancia, que es con la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, porque anteriormente estaba a cargo... Y ahí está mi error. Estaba a cargo de la parte de planes voluntarios, y es a partir del 2000 en donde empieza el nuevo pilar, que es el que es administrado por las operadoras de pensiones. Entonces, junto con eso, la superintendencia también se ve involucrada en lo que es la supervisión de los planes básicos, planes de pensiones básicos o regímenes básicos, en donde el más importante es el de la caja del Seguro Social, el régimen de invalidez, bebé y muerte, y en el cual hemos tenido una gran discusión sobre la forma en la cual se ha venido manejando y sobre la carencia de reformas y la falta de visión que han tenido las entidades, las personas encargadas de esa entidad, para hacer de este sistema un sistema saludable que persista a través de los años. La gran lucha que ha dado la superintendencia en estos últimos años es precisamente en lograr que la administración de la caja entienda de que si no se hacen reformas, el camino que lleva la institución es uno único, y es a que el régimen desaparezca, a lo cual el país no puede darse ese lujo, pues es uno de los pilares fundamentales que tiene la seguridad social costarricense. Y que de hecho se reforzó esa seguridad social con la aprobación de la ley de protección al trabajador cuando se crean los fondos obligatorios administrados por las operadoras de pensiones, pero hay que entender que si bien son complementarios, no va a ser suficiente solamente una parte, sino que este modelo consiste en dos partes, en donde las dos partes tienen que jalar igual. Y ese es el gran dilema que tenemos en este momento. Claro, y hay una distinción adicional, don Edgar, y corríame si mi lectura es equivocada, ya vio que mi lectura era equivocada sobre el punto de inicio de la SUPEN, pero me parece que no es suficiente los fondos del segundo pilar, para llamarlo de alguna manera, a estos fondos administrados por las operadoras, porque el aspecto solidario del primer pilar incluye pensiones no contributivas. Y yo creo que sería absolutamente kafkiano pensar cómo puede haber un segundo pilar no contributivo, de manera que si no hubiera el primer pilar, esa posibilidad... Y estamos hablando de algo que toca a la gente que debe estar más cubierta por la sombrilla del Estado. Claro, aquí yo no sé si estoy haciendo eco del liberal que fue el bisabuelo de don Tomás, pero yo que también soy liberal, me parece que ese es un tema fundamental. Todos los economistas liberales le han asignado funciones al Estado, en cierta medida, y una de ellas es la protección de las personas menos o más desprotegidas, o sea, con menos recursos económicos. Yo creo que hay una amplia coincidencia, no hay unanimidad, pero existe una amplia coincidencia de que las personas tienen que contar con un sustento básico cuando son personas mayores. Y es por eso que este país, desde hace muchos años, eligió financiar un sistema no contributivo. Primero que todo, hay que entender que estos no son regímenes competitivos entre sí, o sea, las operadoras no compiten con la caja, sino que es un sistema complementario en donde las dos van parejas. O sea, uno accede a una pensión junto con la otra. Esa distinción es importante porque en otros países se desmanteló el sistema de seguridad social. Y hoy estamos viendo que esos países están devolviendo lo que tenían anteriormente, precisamente para dar un nivel de protección básico que el sistema basado en operadoras de pensiones no lo va a proveer, porque es un sistema individualista en donde las personas, si no alcanzan un nivel de sustento mínimo, no podrían financiar sus gastos de vejez. Y también hay que entender que la contribución que se planteó para los planes individuales no es suficiente para sustentar una pensión elevada. O sea, analizando diferentes supuestos, lo que yo voy a obtener a lo largo de mi vida laboral, 35 o 40 años, eso es entre un 15 y un 20% de mi salario de cotización. Eso nunca va a ser suficiente para que una persona pueda financiar su vejez. Es por eso que esto es añadido a lo que ya da un sistema básico como es el de la caja del seguro social. Pero el problema que tenemos es que este sistema del régimen de invalidez, vejez y muerte está renqueando, y está renqueando por razones demográficas principalmente, por una dinámica en donde el costarricense se ha venido en promedio envejeciendo, o sea, la expectativa ha venido aumentando, pero no es esa la razón más importante. La razón más importante es que la tasa de natalidad ha caído tanto que lo que sustenta esa base ya no va a ser suficiente para pagar las personas que ya están pensionadas y se van a pensionar a futuro. Esto era previsible, o sea, esto es una situación que está anunciada desde hace décadas y no es una justificación decir, mire, el país envejeció y el sistema ya no va más. ¿Por qué? Porque desde hace años se debieron haber tomado reformas que eran necesarias para darle cambios a este régimen que les era sostenible en el tiempo. Vamos a pedirle al canal que nos interrumpa y nosotros regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con los dos universitarios y superintendentes, don Tomás y don Edgar. Y, don Tomás, una de las cosas que llama la atención y pudiera ser que no sea un tema de la propia superintendencia, porque es lo que parecería una muy buena noticia y tal vez una noticia tal vez preocupante, pero usted es el experto, es que el INSS hizo una operación nada pequeña fuera del territorio nacional. El INSS es el de todas las entidades supervisadas por usted. Esta es la más grande. Sí, así es. A ver, la ley vigente que se aprobó en el 2008 e incluso la ley anterior en monopolio del Instituto tuvo siempre posibilidad de hacer operaciones de reaseguro en el extranjero. Esta nueva ley ratifica esa posibilidad y aclara aún su salida como empresa al extranjero. En ese sentido, es una decisión, estas operaciones de seguro o de reaseguro en el exterior, es una decisión de la Junta Directiva que debe de tener el control y el gobierno corporativo suficiente para controlar esos negocios, porque fue una decisión política del legislador dejarle esas puertas abiertas al Instituto. Aquí lo que viene en adelante, y son los esfuerzos que está haciendo la superintendencia, es hacer los convenios de cooperación y de información recíproca con los colegas. Ya tenemos uno con Nicaragua, tenemos uno a nivel de Asociación de Supervisores de América Latina, donde abarcamos seis países adicionales, a efecto de que, tanto si en la otra jurisdicción se tiene dudas, como si localmente se tiene dudas, podamos lograr esos intercambios de información para poder estar monitoreando estas operaciones. Pero sí es cierto que la ley tiene ahí todavía un vacío en que, no solo a los UGES, a todos los órganos de supervisión, no es tan clara las potestades o no son tan amplias las potestades para poder ver esos negocios que se ven en el exterior. Entonces, lo que se ha diseñado después de la crisis para acá, con el tema de riesgo sistémico internacional y contagio, es una suerte de clubes de supervisores, ¿verdad?, en el cual, por ejemplo, nosotros hemos participado en varias de compañías extranjeras que están en el país, su jefe también participa en algunas otras. Nosotros estaríamos organizando, en el momento en que el instituto salga al exterior ya con una entidad propiamente establecida, estaríamos organizando también colegios de supervisores del instituto con todas las jurisdicciones donde vaya a tener negocios en orden con la idea de poder conocer todo lo que está pasando en todo el grupo financiero que es el Instituto Nacional de Seguros. Entonces, sí, son operaciones que el legislador autorizó. Esta que se publicó en unos días atrás por medio de un comunicado que es el mismo instituto, no es la primera. Ellos han venido con un proceso activo de reaseguro y esa información, pues, descansa en la oficina y es parte de las rutinas de supervisión y de análisis que se hacen del mismo instituto. Don Edgar, uno de los éxitos anunciados de la SUPEN era el crecimiento de estos fondos y, digamos, alrededor de esos, desde hace algún tiempo y dentro del marco de la ley y dentro de la discusión de las modificaciones, uno de los temas era, comillas, qué hacer con todo ese dinero que además en estos primeros años de mayor crecimiento y de menos utilización, porque la población costarricense se parece mucho más a usted, que es todo lo joven que usted luce y la gente es como yo, de la tercera edad, somos todavía poquitos. Denos tiempo, porque algún día ustedes dos me los traeré, tal vez ya yo no esté, pero me los traeré al grupo de la tercera edad. Y llegaremos con mayoría. Pero, ¿cómo mira la superintendencia este tema de los dineros? Y es que se ha hablado también de ciertos nuevos usos. Claro. Bueno, uno de los temas de mayor discusión que genera la acumulación de fondos en este tipo de regímenes de capitalización individual es cómo usar esos dineros. En 12 años que tenemos, desde que se están acumulando dineros en Costa Rica, en estos fondos, tenemos acumulados cerca de 6 mil millones de dólares. Es un monto que incluso es superior a lo que administra la Caja del Seguro Social, el Poder Judicial, el Magisterio, todos juntos. Y equivalen de cerca de un 15%, 14% del PIB. O sea, con tendencias crecientes a través del tiempo. Esto va a seguir creciendo, pues la dinámica de acumulación no va a parar, sino hasta bien entrar a los años 30, en donde se empieza a estabilizar por el tema mismo de envejecimiento. Y la gran interrogante es cómo lograr para usar esos fondos para encontrar los objetivos. Otros objetivos como, por ejemplo, sustituir el financiamiento público de carreteras o de aeropuertos o de escuelas o de tantas obras de infraestructura que el país necesita. Hay que entender que el objetivo último y primero que pretenden los fondos de pensiones es otorgar una pensión. Entonces, eso tiene que prevalecer sobre todas las otras cosas. O sea, no podemos estar pensando en dar créditos subsidiados para vivienda, pues esas son otras políticas públicas que tienen que ser atacadas con otras medidas del Estado. Entonces, si yo puedo promover infraestructura y a la vez generar mayores rentabilidades a los fondos de pensiones, y eso me permite tener una mayor disposición de instrumentos para invertir esos recursos, voy a estar logrando mayor rentabilidad y a menor riesgo porque está más diversificado. O sea, estamos claros que eso parece un imposible, pero si no estamos en la frontera eficiente de inversión, eso es factible en nuestro país. Y claramente no lo estamos porque hay una alta proporción de estos recursos que están invertidos en fondos públicos, en títulos de Ministerio de Hacienda y Banco Central, y tenemos que ir cada vez teniendo una menor participación de las inversiones en estos títulos y mayor participación en emisores privados y en emisores de infraestructura. Ya hay algo de eso. O sea, los fondos de pensiones hoy parcialmente se utilizan para financiar, por ejemplo, plantas de generación eléctrica del Instituto Constitucional de Electricidad o de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, alguna cooperativa de electrificación rural, pero hay que hacer mucho más que eso. Y hoy por hoy existe la posibilidad de que una estructuración de una carretera sea posible para que los fondos de pensiones compren en ese tipo de situaciones. Hay una serie de circunstancias que eso lo ha impedido. La mayoría ligadas al tipo de garantías que pueden ofrecer este tipo de instrumentos a los inversionistas, que en este caso son los fondos de pensiones, y se pueden mejorar esas circunstancias, esas situaciones que harían que los fondos de pensiones se utilicen, digamos, de una forma, digo yo, más sexy. Digamos, que la sociedad sienta que sus ahorros, su esfuerzo de ahorro de muchos años se utiliza nada más para promover obras que ellos mismos van a utilizar. Sí, hay un doble gane, don Tomás. Sí, y además de que el tema es fascinante, esto además trasciende también los fondos de pensión. Los fondos de pensión de repente son los que están como más a la vista, pero hay otros inversionistas institucionales, entre otros las mismas compañías de seguros, que acumulan grandes cantidades de reservas, de inversiones, el instituto tiene casi 2 mil millones de dólares ahí, que estos vienen a ser también instrumentos adicionales que permiten que diversifiquen también sus inversiones. Yo coincide totalmente con don Edgar en el sentido de que ahí lo que hay que ver es cuál es el fin último de estos recursos. En el caso de los fondos de pensiones se debe pagar pensiones, en el caso de las compañías de seguros se debe pagarle a los asegurados los compromisos que hay con ellos. Entonces ahí, si estos procesos deben ser como muy transparentes, muy claros, la valoración de esos títulos, a efecto de que pueda estarse cuidando el fin último, que es la garantía de estos compromisos que tienen las distintas instituciones, inversionistas institucionales. Y hay un tema de fondo, y es el tema fiscal. Igual que los fondos de pensiones, las inversiones del instituto y otras compañías aseguradoras están prioritariamente en fondos, en títulos de gobierno, banco central, etcétera. Entonces, no es cuestión... Y esto es básicamente porque los reglamentos sugieren eso y porque además creo que no hay... Porque no hay más seguro. El estructura del mercado. El estructura del mercado. No hay otra oferta, no hay más oferta que eso. Pero hay una realidad que con una situación fiscal como la que se tiene, el que salgan nuevos instrumentos, al final de cuentas, también hay una presión adicional para la parte fiscal, lo cual es bueno de que ordene el tema del déficit, etcétera, porque son recursos que no van a estar tan a la mano porque van a haber otros compitiendo por esos mismos recursos. Y eso es importante también tenerlo en perspectiva. Yo siento que la situación fiscal del país, y en esto está más calificado, don Edgrayales, para hablar, pero a través de los años sí ha visto beneficiar por la existencia de estos fondos. O sea, sin estos fondos el gobierno no hubiera tenido lugar donde parquear sus déficits y quizá lo hubiera presionado para establecer reformas fiscales de una forma más pronta de lo que tenemos hoy en día. Entonces, mientras estos recursos existan, siempre va a existir la gran tentación de utilizar estos recursos para financiar déficits fiscales. Y eso atenta contra los mismos intereses de las personas que participan, por ejemplo, en los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque en la medida en que estos dineros se mantengan en Costa Rica y no haya posibilidades de hacer nuevas inversiones, pues vamos a tener una cantidad de recursos que se queda acá y unas tasas de interés más bajas de las que no han existido en ausencia de este tipo de circunstancias. Tal vez explique un poquito, don Edgrayal, ¿por qué don Tomás sí le entendió muy bien, pero tal vez algunas amigas de mi mundo no entendieron por qué las tasas de interés son más bajas en ese contexto? En el momento en que hay una cantidad de fondos a disposición para ser invertidos, y el principal emisor de títulos en el país es el Ministerio de Hacienda, pues estos inversionistas que son los oferentes de los títulos van a tener que ofrecer menores tasas de interés, o aceptar menores tasas de interés para poder colocar esos abuelos en títulos de hacienda principalmente. Si estos recursos no existieran, el Ministerio de Hacienda tendría que salir a buscar recursos, pagar mayores tasas de interés, y eso tiene una incidencia positiva sobre los ornantes. Si estos recursos existen, el Ministerio de Hacienda no va a tener tanta presión por colocar estos recursos y puede ofrecer tasas de interés más bajas. Ahora, los fondos de pensiones pueden invertir en el exterior, pero la realidad es que ni siquiera el 2% de estos fondos están siendo invertidos en la actualidad, y la mayoría se están quedando en Costa Rica, lo cual eventualmente va a causar problemas de rentabilidad a las inversiones de los fondos de pensión. Incluso, si no entiendo mal, los fondos salvadoreños, y no sé si algunos... Invierten en títulos del ICE, por ejemplo, o en títulos de gobierno de Costa Rica, sí, claro. Lo cual quiere decir otro contexto de éramos muchos y parió a la abuela. Sí, sí. ¿Qué retos... Ya don Tomás adelantó un poquito en el caso de su jefe, los retos, pero no sé si quieran plantear... Y me parece que aquí hay un reto no exactamente de Supén alrededor de algo que usted también ya don Edgar adelantó sobre el tema del IBM, que la ley no permite... La regulación. La regulación. Sobre el IBM. Tenemos grandes retos como país a nivel de regímenes básicos, o sea, no solamente la caja está en problemas, el Fondo del Poder Judicial, que es el segundo régimen, digamos, en... no en importancia, pero digamos, en problemas, también presenta dificultades prontas, y es por... son sistemas que se caracterizan por lo mismo, están afectados por sistemas demográficos, son sistemas que dan muy buenos beneficios a sus empleados. En el caso del régimen del Poder Judicial, ellos reciben 100% de su salario, que es el promedio de los últimos 24 meses como pensión, eso ya casi no existe en ninguna parte. ¿Cuánto reciben con el IBM? Es alrededor de un 60%. Entonces hay una diferencia de 40%. Pero además no están topadas las del Poder Judicial, o sea, hay pensiones de 7, 8 millones de colones, y este grupo de... Perdón, y tal vez vale la pena, como nota de pie de página, las de la caja tienen como 1.... 1.3 millones más o menos, y con postergación 1.8, pero no existen pensiones millonarias en la caja como sí existen en el Poder Judicial, ciertamente ellos cotizan 3 veces más que lo que se cotiza en la caja, pero reciben en promedio 5 veces más de pensión de lo que se recibe en la caja. Entonces tiene un problema de financiamiento mucho más elevado, y una recarga eventual sobre el erario público más grande, porque todos estos regímenes son con garantía estatal. Entonces, en la caja, la misma caja ha estimado el tamaño del déficit actuarial, el 100% del PIB, en el Poder Judicial el 20% del PIB. Entonces esta situación obliga a que como país empecemos en una discusión de cómo regresarle la sostenibilidad a estos sistemas. Sistemas que son sumamente importantes para los funcionarios del Poder Judicial y para todos los costarricenses en el caso del IBM. Pues tendremos que esperar que no solo los estudiantes de ustedes se beneficien de la claridad con que ustedes explican estos temas, sino que poderlos tener alguna vez por acá. Pero ahora tenemos que invitar a las amigas y amigos a que en las mismas circunstancias y tiempos en las que nos han acompañado, vuelvan la semana entrante. Les prometemos un programa tan interesante y quédense con el canal Lucer que se hace para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.